Hoy te traemos la cuarta parte de los primeros actores y actrices del cine mexicano. Vamos a escucharlo. Hablemos pues de Angélica María. Aunque Angélica María pertenece a una generación diferente a los grandes referentes de la época de oro del cine mexicano, no cabe duda que es uno de los símbolos de la actuación en México. Conocida como la novia de México, tuvo su primera oportunidad en el medio en el año de 1960, además de haber incursionado en la música como cantante en el año de 1962. Con 76 años tras de ella, sigue siendo una figura muy activa dentro de la farándula mexicana. En el año del 2017, pudimos verla por última vez en una producción de la televisión. No se sabe si la volveremos a ver en algún proyecto, pero hoy en día habemos muchos que añoramos su regreso. Ahora, hablemos de Verónica Castro. Otra actriz que no necesita mayor presentación en México es Verónica Castro. Con tan solo 16 años, arrancó una larga carrera a partir de una beca. Además, inició una carrera como cantante. En total, ha recibido muchos galardones debido a su reconocimiento y el cariño del público. En el 2009, tuvo un pequeño break de producciones en la pantalla chica. Dicho descanso duró hasta el 2018, cuando la volvimos a ver en esta ocasión tomando el primer papel en una comedia negra, aclamada serie de Netflix La Casa de las Flores. Toca el turno de hablar de Norma Lazareno. Una de las actrices que más ha participado en diferentes producciones es Doña Norma Lazareno. Con 110 películas en su historial, esta talentosa actriz tiene una larga trayectoria que data de 1954. Además de haber participado en la pantalla grande, la hemos visto en diferentes telenovelas. Norma Lazareno, otra estrella de la época de oro, del cine mexicano. El año del 2016 fue el último año en el que la hemos visto participar. A pesar de ese periodo de relativo silencio, muchos siguen esperando verla otra vez en alguna producción nueva. Bien amigos, ahora hablemos de Alicia Rodríguez. Doña Alicia Rodríguez fue una niña actriz que con tan solo 8 años ya participaba en películas. Y todo esto en el año de 1943. Desde entonces, ha desarrollado una larga carrera que la ha llevado a tener uno de los rostros más conocidos del medio. La última vez que vimos a Doña Alicia en la pantalla chica fue en el año del 2012, cuando era una de las protagonistas en la telenovela Una Familia con Suerte. Aparentemente, la primera actriz ha decidido mantenerse alejada de los reflectores, teniendo en la actualidad 85 años. Y por último amigos, hablemos de Regina Torné. Considerada una de las actrices más hermosas de México durante el último siglo, Regina Torné se ha consagrado como una de las actrices más populares del medio. Empezó su carrera en el año de 1964 y ha despuntado como una de las artistas más destacadas de su generación. La última vez que la vimos en una producción fue en el año del 2014. Y aunque ha estado alejada de las cámaras, Regina Torné radica en la ciudad mexicana de Puebla. En Puebla, tiene una escuela para formar a las siguientes generaciones de actores en su país. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado, tanto como yo. Y hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.